Que mi boca sirva para cantar Para dar elogios y enamorar Pero nunca una ofensa y un grito para callar Le pido a Dios que habrá mi razón Y ponga motivos en mi corazón Para nunca agredir con el cuento famoso de corregir Hay un niño en tus manos, depende de ti Si le das tu cariño y lo haces feliz Será un buen ser humano y el ciudadano Lleno de sueños y un gran porvenir Hay un niño en tus manos Y tu lograrás en un cálido abrazo Para tu seguridad, formalo con caricia